Música Amigos de Foro 4 TV, estamos en un programa más de Rayos TV, Ricardo Hernández y su servidor Daniel Escalante Después de una serie exitosa de los Rayos de Hermosillo, después de una serie de mucha actividad aquí en el gimnasio del estado Ricardo, pero los Rayos de Hermosillo ya lograron sus primeras dos series, se ven sólidos, se ven fuertes, se ven con otra cara Y con el Chino López comandándolos adentro de la duela, es otro rollo los Rayos de Hermosillo Así es Daniel, unos Rayos que han sido totalmente diferentes a los vistos en las semanas anteriores Ya con la incorporación de los jugadores que hacían falta, un equipo ya muy completo el que hemos tenido Y con Emanuel Idol también por supuesto que está aquí con nosotros, un equipo bastante diferente Sí, también Emanuel pues siendo parte importante de que inició esta temporada Ha sido el luchador incansable, voy a decir así, que ha jugado muy fuerte Y es el jugador pues que se nota más en los partidos, agarra rebotes, tira de tres, se mete la pintura bastante bien Y ahora con Camacho, Joaquín Villanueva y el jugador estrella de los Rayos de Hermosillo Jesús El Chino López, pues los Rayos de Hermosillo son los rayos que nos tienen acostumbrados Así es un Little que ha sido el capitán en toda la extensión de la palabra del equipo No solamente como líder dentro del equipo, sino también en las estadísticas de puntos, de rebotes en la mayoría de los juegos Acoplado muy bien con un Darrell Somers que ha llegado a aportar eso al equipo que se falta Un Somers que ha sido una bujía en el equipo Sí, no por nada es capitán del equipo Emanuel que es jugador pues ya de varias temporadas Y pues que importante es inyectarle eso a los Rayos Y también a la afición, regalarle victorias, meterse en el juego, regalarle grandes jugadas Y como olvidar ese partido pues del miércoles en una semana pues de éxitos para Rayos Donde pues la gente regresó al gimnasio del estado a celebrarle todos los Rayos Sí, una semana bastante buena aquí en Hermosillo La afición muy metida con el equipo, unos juegos bastante intensos En el cual la afición es quien sale ganando principalmente al apoyar a los Rayos Y ver ese gran espectáculo que ha dado el equipo ya con la incorporación de sus figuras Recordamos que este es el programa oficial de los Rayos de Hermosillo, Rayos TV Ya por fin tenemos una entrevista con la Rayette, una de las tantas esperadas entrevistas También tenemos una entrevista con Jesús el Chino López que se incorporó en la semana Y el Chino que viene, decimos el Chino porque ya lo conocemos de bastante tiempo De la confianza de decir el Chino Y pues yo siempre lo hemos considerado Ricardo y un servidor en las transmisiones de Rayos De ya hace muchos años como el mejor jugador mexicano que juega en México Pues de lo que hace, de todo lo que hace Y se nota en la cancha, se nota el carácter, se nota como Hey cálmate y métete al juego, no seas loco Y así es lo que es el Chino López, una autoridad dentro del básquetbol Sí, es un jugador que viene a inyectar esa experiencia, esa veteranía a pesar de que es joven El Chino viene a aportar su talento, su calidad Y comentábamos con la Sayet Taylor que ha estado muy presente en los Juegos de Rayos Que Hermosillo desde su punto de vista tiene a los tres jugadores mexicanos más importantes de la actualidad En el caso de un Chino López, de un Joaquín Villanueva y de un Jorge Camacho Que fueron parte fundamental del subcampeonato de las Américas obtenido por el equipo de Pineros de Cancún Y también de su campeonato de Liga Nacional Imagínate tener esos tres jugadores juntos en un mismo equipo Aquí en Siva Copa le viene a dar una fortaleza impresionante a Rayos De hecho le vimos en la serie contra pioneros como hasta viejos conocidos Ahí una serie muy importante Y más importante es eso, regresar en las victorias Los aficionados están muy contentos Y les recordamos que este es el espacio Los aficionados de los Rayos de Hermosillo Aquí tendrán, pues primero que nada los partidos en vivo A través de internet, a través de Foro 4 TV Con Miguel Iribe y un servidor en la narración Y vamos a ir a una pausa Pero regresando tenemos la entrevista que le hicimos a Jesús El Chino López Y más adelante la tan esperada entrevista con la Rayet Tan solicitada Y por fin tuvimos a la Rayet aquí en su programa oficial Rayos TV Vamos a una pausa y volvemos a su programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!